Para este clavel utilicé dos tonos de hilos cristal, azul fuerte y azul cielo. Con el primer tono, hebra doble se realizan líneas, así en forma de abanico, yo dejé lo de 4 milímetros de espacio. Vamos a realizar líneas, de arriba un poco separadas, y de abajo ni tan juntas ni tan separadas. Aquí las líneas que están dibujadas, no la tomen en cuenta ya que iba a realizar otra puntada, pero me decidí por realizar esta. Con el tono azul rey se realizan líneas, en los espacios para rellenar el clavel. Gracias. En horizontal, alzamos el hilo azul cielo, el azul fuerte queda abajo. Llegamos al contorno, nos regresamos ahora alzamos el hilo azul rey. Después vamos a alzar el hilo azul bajito. Amigas vamos a realizar un petatillo. Así voy a trabajar hasta rellenar mi clavel. Gracias. Aquí en el espacio que dejé, voy a realizar líneas separadas. ¡Suscríbete al canal! Con el tono más fuerte, voy a enrollar, tomando dos hilos, enrollo una vez en la segunda vez tomo el hilo de arriba. Para que se vaya avanzando, se toma un hilo de abajo, y un hilo nuevo de arriba. Yo fui enrollando dos veces, ya que mi espacio es pequeño. ¡Gracias! ¡Gracias! Con el otro tono, vamos a realizar lo mismo, hasta rellenar aquí arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!